Buenas noches a todos. Mi nombre es Noemía Riola y soy miembro de ECMAS. He trabajado como cuidadora de hogares como por 15 años. De esos 15 años, 10 años trabajé 24 horas. Quiero hablarles del abuso laboral que nosotros somos sujetos, las personas que cuidamos, ancianos en sus hogares. A veces es bien difícil ese trabajo. Le hablo porque yo de esos 10 años, de las 24 horas que yo trabajé, les voy a hablar en el caso particular mío, que yo sé que cada uno de nosotros tiene su propia historia. Yo cuidaba una señora que ella estaba en cama. Yo no podía dormir porque a mí me tocaba darle una leche especial que se le daba por unos tubos que ella tenía que tomar. También ahí mismo yo tenía que poner el medicamento. Esa situación se daba no porque a mí me tocaba hacer eso, pero la familia no vivía y solo estaba yo en ese momento para ella. Me tocaba también cada dos horas cambiar la deposición porque esa es una de las reglas primordiales. Cuando uno trabaja, especialmente con una persona que está en cama, se le tiene que estar dando vueltas cada dos horas. Eso sucede de día y también de noche. No tiene que cambiar nada, absolutamente. Tenemos que cambiar pamper también porque la prioridad de nosotros es que la paciente, el hecho de que esté en cama, no se tenga que pelar. Tenemos que cuidar la piel del paciente. Normalmente yo trabajaba cuatro días cuidando a esta señora, pero pasaba un caso en particular de que nadie quiere trabajar 24 horas y especialmente cuando una persona está en cama porque eso requiere de mucho esfuerzo. En el día, aún sin dormir, en la mañana, la misma rutina sacarla con el cuello de un aparato que se saca a una persona de la cama, se pone en silla de rueda, ¿verdad? Para que su día diario no sea en la cama. Eso es lo que pasamos nosotros de las que trabajamos en el caso de 24 horas. Eso es un abuso laboral porque en mi caso, cuando nadie quería ir a reemplazarme, yo me estaba hasta 15 días hasta que encontraran una persona que quisiera ir a reemplazar ese caso. Porque la mayoría de las veces, por el esfuerzo que se hace, nadie quiere ir a trabajar 24 horas. Y sabiendo que no nos pagan también, yo trabajé ese tiempo y trabajé 12, eran 12 horas que me pagaban de las 24. Nosotros sabemos que eso es un robo. Y cuando nos dicen a nosotros que no tenemos que, que podemos dormir, eso es imposible. Porque el hecho de trabajar 24 horas, hasta la misma palabra lo dice, 24 horas, que hay que estar pendiente de la paciente. Yo me uní con los compañeros para reclamar ese reclamo, para hacer un reclamo justo, para que nos puedan pagar las 24 horas. Porque es inaceptable que solo nos paguen 12 horas de las 24 horas. Entonces, por eso es que yo estoy aquí, con el propósito de unirnos con las compañeras. Yo estoy orgullosa de pertenecer a ECMAS, porque es una organización que se preocupa por el bienestar de todos nosotros los que estamos siendo abusados, laboralmente hablando.